En héroes, de verdad, a todos, a todos los que han estado en estas labores de ayuda y de rescate. Miles de mexicanos han salido a las calles a ayudar. Algunos llevan víveres, otros cargan escombros. Héroes de carne y hueso portan palas y picos para sacar de entre los escombros a personas que quedaron atrapadas. Toda la gente que está trabajando aquí, los militares, los marinos, los bomberos, todas las personas, los vecinos, los voluntarios que han estado aquí toda la noche, tenemos todavía la esperanza de encontrar a alguien ahí con vida. Tenemos la herramienta, tenemos la maquinaria, tenemos muchas manos, afortunadamente, que nos están ayudando. Con tan solo 14 años, Leonardo Miguel se desplazó desde el Estado de México para sumarse como voluntario y ayudar. ¿Qué México se una más? Otro de los rostros de estos héroes es el doctor Alfonso Gómez. Tengo unos compañeros del Estado de Puebla, estuvimos apoyando desde la mañana por allá. Nos comentaron que necesitaban el apoyo en este lugar y, bueno, venimos, nos desplazamos para aquí, para la Ciudad de México. Pues, bueno, no teníamos a dónde llegar realmente por el caos que había. Nos comentaron de este colapso y fue que llegamos por acá y empezamos a establecer lo que es esta zona del triage. La verdad, bastante gente nos ha estado apoyando. Hemos atendido heridas menores por, bueno, gracias a Dios, heridas menores. Está uno que otro que se siente mal. Como Irán, Leonardo y Alfonso, cientos de mexicanos han brindado apoyo. Con información de Erika de la Luz, para Imagen. Cientos, miles, un millón se calcula en la Ciudad de México, por lo menos 250 mil en Morelos de héroes, héroes anónimos que llevan horas entregándolo todo y que seguramente lo harán en las horas difíciles por venir.